Ve, Juanda, tomémonos una foto para el Instagram, dice Juanda. Dale, mientras tanto, yo también voy a tomar una historia de ti tomándonos la foto para el Instagram, dice Juanda. No, Juanda, ya sé. Pidámosle a alguien que saque un video de ti haciendo la historia de mí tomando la foto para el Instagram, dice Juanda. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Por qué no tomamos un video para YouTube de esa persona tomando el video de Facebook de yo tomándonos la historia de ti tomándonos la foto para el Instagram, dice Juanda? Juanda, buenísimo. Yo voy a tuitear el video de YouTube de la persona sacándonos el video para Facebook de ti haciendo la historia de nosotros, de mí tomando la foto para el Instagram, dice Juanda. Isa, Isa, Isa. Voy a tomar una foto en Snapchat con el filtro de perrito de ti tomando la cosita para Twitter de nosotros tomando el video para YouTube de la persona tomándonos el video para Facebook de yo tomándonos la historia de ti tomando la foto para el Instagram, dice Juanda. Juanda, ¿qué pasó? Isa, creo que nos fuimos muy profundo. Hola, javerianos y futuros javerianos, ¿cómo están? Nosotros somos Isa y Juanda. O tal vez nos conozcan como... La Rosalía. Isa, ¿por qué nos conocerían más por eso? ¡Cuántas necesidades de guapiestas! Bueno, está bien. Hoy te valgo soñar todo lo que quieras porque el capítulo de hoy se trata de cómo tú y yo soñamos con ser exitosos algún día y por eso escogimos las carreras que escogimos. Bueno, pero no te pongas sentimental. Y sí, hoy es un capítulo muy especial porque vamos a hablar de nuestras carreras. Además, les hemos estado contando por las historias pues que esto iba a suceder. Entonces es extra especial por esto. Bueno, y además de eso, y ya que estamos hablando de sueños, tenemos que contarles también que estamos en el Centro Javeriano de Emprendimiento, un lugar que está diseñado para que ustedes puedan desarrollar todas sus ideas de negocio. El Centro Javeriano de Emprendimiento ofrece un camino, una ruta de exploración para ir construyendo historias de emprendimiento, un modelo que permite proyectar las ideas y hacer de los emprendedores personas con habilidades y perspectiva crítica, innovadora y con responsabilidad social. Para los javerianos, habrá propuestas de formación y fortalecimiento de sus habilidades a través de metodologías innovadoras para la creación de modelos de negocio. Si tienes una idea rondando en tu cabeza, este es el lugar para aterrizarla. Bueno, y ya para iniciar el capítulo de hoy, queremos contarles que vamos a hablar de las carreras de Ciencia de la Información, Bibliotecología, Arquitectura, Diseño Industrial y Comunicación Social. Así mejor empecemos a hablar sobre las carreras porque pronto si profundizamos mucho en el tema de los sueños, nos pasa lo del otro día. De nosotros tomando el video para YouTube de la persona... Juanda, no sé si te pasa, pero empecé la carrera hace tanto tiempo que ya no recuerdo bien cómo comenzó todo. Isa, es que generalmente cuando uno sueña, uno no se acuerda por dónde empieza todo, uno no sabe cuál es el principio. ¿Quieres comprobarlo? Bueno, Javerianos y futuros Javerianos, les cuento que en este momento nos encontramos en el Laboratorio de Ciencia de la Información de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, mi facultad, Isa. Y es que en esta facultad tenemos tres carreras, una que es la Licenciatura en Lenguas Modernas, que la vimos en el capítulo anterior, otra que es Comunicación Social, mi carrera. Que la veremos más adelante y otra muy especial e importante para todos, especialmente hoy en día cuando la información está por todo lado y se trata justamente de Ciencia de la Información Bibliotecología. Para conocer más de esta carrera. Esperate, yo quiero como explorar un poquito más todo este tema de los sueños. Isa, por favor no me interrumpas que estoy hablando de algo importante y ya ahorita lo hablamos. ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, vamos a introducir a una persona muy importante y es Paula, estudiante de esa carrera, Ciencia de la Información Bibliotecología. Paula, bienvenida a Isa y Juanda. Yo soy Paula Navarro, soy estudiante de Ciencia de la Información Bibliotecología. Básicamente la carrera trata sobre toda la gestión, toda la manipulación, el tratamiento que puede haber con la información de diferentes maneras. De manera física, como libros, partituras, pinturas o también en internet. Toda la información que nosotros solemos manejar en nuestro celular, en los computadores. Yo nunca supe que iba a estudiar Ciencia de la Información y Bibliotecología. Me llegó por referencias, por contactos, decidí buscar en la Javeriana. Y me informé, busqué el pensum, miré las materias, me pareció muy llamativo. De hecho, vine aquí a la universidad para que me informaran más sobre qué trataba la carrera. Y me pareció muy importante el hecho de saber que se relacionaba con todo el manejo de la información. La información es muy importante hoy en día. Y más que todo porque estamos en un entorno digital en el que no sabemos qué tanto va a durar la información en los dispositivos que la manejamos hoy en día. Bueno, Paula, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Muy interesante. Bueno, Isa, y ahora sí te voy a responder. Para poder entender el mundo de los sueños y entrar ahí, tenemos que acostarnos a dormir. Así que, pues, ven y duermen. Vayan y duermen. Yo los dejo. ¿Para qué pueden seguir? Te iba a ir. Bueno, la iba a ir. Juanda, yo sé que llevo cinco años de carrera y que estos espacios para mí son súper familiares, pero hay algo que como que no me cuadra. Isa, eso es porque no te acuerdas de dónde venimos. ¿Cómo así? Eso significa que estamos... ¿Estamos soñando? Y no solamente estamos soñando, Isa. Estamos en tu sueño. ¿O sea que puedo hacer todo lo que quiera? Ajá. Puedes hacer lo que se te ocurra. Curra. ¿Qué te ríes? O sea, piensa todas las cosas que podrías hacer y puede pasar en tu sueño. Es tu sueño. Juanda, es que te tienes que ver. ¿De qué habla? ¿De qué me pusiste? O sea, ¿qué es todo esto? ¿Por qué todo esto? O sea, ¿qué necesidad? Juanda, puedo hacer todo lo que quiera. Es más, voy a traer a dos amigos para que nos cuenten sobre la carrera de diseño industrial. Bueno, javerianos y futuros javerianos, les presento a Daniel y Natalia. Isa y Juanda, muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Natalia Carrillo, soy estudiante de la carrera de diseño industrial. Voy en octavo semestre y vengo a contarles un poco de lo que es esta maravillosa carrera. En la carrera de diseño industrial ustedes van a crear muchísimas cosas, desde lo más mínimo hasta lo más grande que se puedan imaginar. Tenemos distintos énfasis. Tenemos énfasis en el producto, que ya es como crear cosas más físicas. Otra cosa que ya es como más de experiencias, que es crear como lugares o cosas así. También tenemos muchísimos profesores que nos pasan su conocimiento de una forma muy agradable. Las materias no son 100% teóricas, sino que ustedes van a tener mucha parte práctica. Entonces los invito a que hagan parte de esta gran familia que es la Facultad de Arquitectura y Diseño. Isa y Juanda, gracias por traerme acá. Bueno, yo soy el coordinador del grupo estudiantil Serendipia y quiero invitarlos a que todos los próximos javerianos y javerianas también hagan parte de grupos estudiantiles. ¿Por qué? Porque la javeriana tiene mil, mil, más de 60 grupos estudiantiles y en la Facultad de Arquitectura y Diseño tenemos un grupo estudiantil. La carrera tiene dos ciclos, tanto en diseño como en arquitectura. Cuando ya pasas el segundo ciclo, tienes la posibilidad de escoger tu proyecto. ¿Por qué línea te quieres ir? En la carrera he encontrado grandes profesores que me han enseñado. ¿Qué más que ser un gran diseñador o un gran arquitecto? Puede ser un gran javeriano y una gran persona. Hacemos actividades para que diseñadores y arquitectos salgan de ese contexto tan abrumador que tenemos porque estaría seguro que somos de las carreras que más pasan derecho. Y nosotros nos divertimos demasiado. Tenemos muchas actividades para que todos disfrutemos. En mi caso, a cambio de mi punto de vista de cómo veo el producto, las experiencias y todo lo que me rodea. Isa, ¿tienes ganas de hacer pipí o algo? O sea, porque tiene que llover. ¡Manda! Es solo para darle más drama a la situación. Pero venga, explíqueme qué pasa si nos acostamos a dormir en un sueño. Isa, pues es un poco difícil porque entrarías a otro nivel más de sueño. ¿Vamos? ¿Quieres intentarlo? Juanda, o sea, ¿este es el mundo en el que estamos ahora? Sí, Isa. Esto todo es construido por un arquitecto de sueños y en algún lugar estamos nosotros. Aquí prácticamente los arquitectos van creando los diferentes sueños e introduciendo a las personas en ellos. Es más, Isa, para explicarte un poco más cómo es el nivel del sueño en el que estamos, deberíamos llamar al arquitecta que construyó este sueño. En arquitectura nosotros hacemos desde una escala súper grande, que es lo que están viendo acá, que se llama urbanismo, hasta una escala muy chiquita que puede ser un espacio para una vivienda. Es una ventaja que nos ofrece la Faberiana que puedes escoger muchos énfasis desde lo que a ti te guste. Y si te gustan un montón de cosas, no solo te tienes que ir por una línea del énfasis, sino que puedes explorar un poco de todos los mundos en las ideas de proyecto. Ustedes se pueden preguntar por qué escogí arquitectura. Es el punto en el medio que puede estar entre la racionalidad, la creatividad, y puedo dejar volar mi imaginación, pero siempre tengo que aterrizar en algo que puedo construir. Esto me llevó a mí, como arquitecta, a escoger mi carrera dentro de las muchas opciones que tenía en el área de creatividad. Les voy a contar algo adicional. Acá en la Fabiana tenemos un programa que se llama doble titulación. Esto implica que nosotros cursamos hasta el 80% del pregrado acá en Bogotá, y luego nos vamos a ir a Italia, al Politécnico de Turín, y vamos a cursar más o menos un año o año y medio adicional a lo que ya hemos estudiado, y te gradúas con el título de arquitecto javeriano y el título de la maestría que tú vas a escoger. Esto no aplica solo para arquitectura, sino también para la carrera de diseño industrial. ¿Se están escuchando esa música? Esto implica que allá afuera hay alguien que los quiere despertar. Si ustedes quieren seguir en este sueño mucho más, tienen que buscar más propósito. Bueno, javerianos y futuros javerianos, les cuento que después de 14 capítulos, por fin llegó el momento. Juanda, no puede ser que ya llegó el momento. Sí, Isa, ya, por fin, ese es el momento. ¿El gran momento en que nos vas a contar? ¿De qué estás hablando tú? Juanda, pues, ¿por qué sales mirando el horizonte en todas tus fotos? Isabela, no tenías que contar eso, qué necesidad. Lo que les voy a contar es sobre mi carrera, comunicación social. Espérate, Juanda, ¿eso significa que estamos en tu sueño? Y por eso les traje a Andrea, que ya es estudiante también de comunicación social como yo, para que me ayude a contarles un poco de nuestra carrera. Bueno, Juanda, pues, la verdad me cogiste editando mi tesis, pero me va a tomar un momento para decirles a los futuros comunicadores javerianos sobre la carrera de comunicación social. Bueno, ¿qué les puedo contar? Comunicación social es una carrera que consta de seis énfasis, es decir, tenemos un gran campo de acción que muchos a veces limitan a solo periodismo, pero no, hay cinco, 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 cinco... A cinco énfasis más. A seis énfasis más. A cinco énfasis más. Audiovisual, radio, editorial, organizacional y publicidad. Además de periodismo. Eso quiere decir que nos podemos desempeñar en productoras, en agencias, en empresas de todo tipo, desde farmacéuticas, empresas automotrices, entre otras cosas. Tenemos múltiples oportunidades de prácticas. Podemos hacer prácticas internacionales, sociales y nacionales en todo territorio nacional. Nuestra carrera tiene un enfoque muy social y tú lo sabes, Juanda. Tenemos múltiples programas que nos ayudan a formarnos no solo como profesionales, sino también como personas humanas, que esa es principalmente la filosofía de la universidad. Tenemos un pensum flexible, lo que quiere decir que podemos ver materias con personas de carreras distintas, con personas de ingeniería, de lenguas, de ciencia de información, entre otras. Y podemos elegir ver materias que podemos ver de pronto con gente que no está en nuestro semestre. Entonces conocemos muchísima, muchísima gente, cosas súper importantes para nuestro oficio como comunicadores. Y bueno, Juanda, además sabes que tenemos el Centro Ático, que es uno de los centros de Latinoamérica con mayor tecnología audiovisual. ¿Sabes? Se me ocurre que tal vez tú eres el indicado para darles un pequeño vistazo de lo que es el centro. Bueno, y como este es mi sueño, quise traerlos aquí a Centro Ático, un edificio que tiene la universidad donde convergen las artes, la tecnología, la información y la comunicación para permitirnos a estudiantes de todas las carreras de la Jabriana desarrollar nuestras habilidades creativas y hacer proyectos innovadores y en conjunto con diferentes estudiantes. Específicamente yo escogí la Jabriana, entre muchas otras razones, por este edificio, por la cantidad de espacios que nos brindan acá para nosotros podernos desarrollar en los diferentes campos profesionales con los que cuenta la carrera de comunicación social que Andrea les contó hace un rato. Aquí hay espacios, por ejemplo, de los semilleros de investigación que tiene la carrera, entre ellos, por ejemplo, también un espacio muy chévere que es Sala Hipermedial, donde funciona Directo Bogotá, una plataforma periodística, Transmedia, en la cual ustedes pueden participar y pueden empezar a adquirir experiencia en el medio desde que son estudiantes. Bueno, jabrianos y tutores jabrianos, lastimosamente esto fue todo por hoy. Nos despedimos desde uno de los salones de los laboratorios del Centro Ático después de haber visto las carreras de Ciencia, la Información, Bibliotecología, Arquitectura, Diseño Industrial y Comunicación Social. Así es, no olviden dejarnos sus comentarios aquí en el video, suscribirse o escribirnos a nuestro Instagram, juanda, arroba Ize y Juanda. Así es, recuerden también activar la campanita de notificaciones para que sepan cuándo hay un video nuevo, que eso es cada 15 días. Bueno, Ize, ya que estamos despiertos, ¿cómo te sentiste viajando hoy entre sueños, de nivel en nivel? Juanda, todavía no estamos despiertos. Iza, ¿tú de qué hablas? O sea, eres definitivamente una primeriza. Juanda, a ver, ¿te acordás de dónde venimos? Obviamente, estábamos... en...